El recuerdo de las dos mexicanas fallecidas en los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, Michele Gil Jaimes y Noemí González, estuvo presente en el homenaje nacional celebrado en la capital francesa. El nombre de las dos mexicanas fallecidas en los atentados contra restaurantes, un salón de conciertos y el Estadio de Francia fue leído durante la ceremonia encabezada por el presidente francés François Hollande. En el evento, en un jardín de recinto histórico del Cuartel de los Inválidos de París, en donde se encuentra la tumba de Napoleón, fue leído el nombre de las 230 víctimas de ataques terroristas cometidos contra Francia u objetivos franceses desde el 19 de septiembre de 2015. Notimex